Ella no quiere ni ser Eso para mí, ¿sabes? Ya, trae, mándate a hablar, ¿sabes? Bueno, ahora mismo, bueno, ahora lo espero de pensarlo, ¿no? ¿Me entiendes? Que por ahí fue que yo empecé y también cuando escuché reggae y también que yo escuché escuchando dancehall, escuchando cosas así yo decía, ya, ¿sabes? Me volví a loco y de verdad que ahí salió te hablo sincero no es que la música latina o no, tú sabes no lo voy a hacer nunca porque es que eso yo lo llevo en la sangre también, lo que es la salsa lo que es merengue, lo que es mambo, todo eso o sea, yo lo llevo corazón porque soy de islas pero lo que es hip-hop y la música urbana en verdad, la llevo en la sangre y la voy a representar, papi, hasta que se me acaben los días ¡Ahora, otra pregunta! ¡Dale, dale! ¿Tiene otra? Ahora, amigo, ¿cuál es tu artista? ¿Cómo tu artista seguir tu ídolo? Porque tu artista tiene un nivel obligado Necesita seguir fácil, tempo ¿Tempo? Sí, tempo ¿Tempo? ¿Tempo afuera? ¿Tempo afuera? ¿Tempo afuera? No, nunca Obviamente, estar en la Federal ha pasado por una situación horrible ¿Entiendes? Y lleva casi siete años en la Federal Y obviamente no va a salir como antes Va a salir más fuerte todavía O sea, va a salir con una hambre de llegar ¿Entiendes? Con la mente, este... Con la mente totalmente diferente Acuérdate que hubo un hombre que... Un hombre que no estaba tranquilo Si no estaba escribiendo Y ahora está en un sitio que... Eso es lo más... Lo más tiempo que tiene Y como él mismo me dijo Tengo más tatuajes que mexicanos Y más canciones que los Beatles Ya tú sabes... Lo que soy de la que va a la calle Que soba, como dicen acá My brother, la pared Se fue, se fue la pared La pared Oye, hermanito Hablando de eso ¿Qué significa tempo, Mati? A mí tempo... Tempo significa mucho para mí Primero que nada Como un hermano Tú sabes Como un hermano Porque... Eso trascendió Eso creció más grande De lo que era compañerismo musical, claro Pero como un hermano Tú sabes Comíamos en la misma mesa Dormíamos... Este... En... Dormíamos en la misma casa Tú sabes Nos tratamos siempre como hermano Y significa mucho para mí Mira ese hombre Yo lo conocí sinceramente Yo no lo conocí en Puerto Rico Yo lo conocí en Orlando De casualidad Y... Nos conocimos por un problema Este... A él no llevo un promotor A un sitio A mí me llevo otro promotor Y de casualidad Esos promotores tuvieron un problema Y se entraban a puño ¡Qué rayos! Y me dijo ¿Tú andas con ese hombre? Y yo dije No, papito Ese hombre me paró Yo no ando con ese hombre Eso no es problema, amigo Y yo digo Ah, mejor que ya puedo Ah, pues yo te he ido por ahí O sea, en ese tiempo No estábamos full Estábamos en barro y por ahí Ay, me gustaba una mesa, ¿cierto? Y yo, mira Yo te vi el otro día en tal lado En Orlando Y en verdad, papi Y este... Por encima De la manera que... Como que bien Y de verdad que de ahí para adelante Este... De ahí para adelante Empecé a buscarlo Por ese tiempo, este... Pues él no tenía carro Y yo sí Y tú sabes Y yo lo buscaba Y le decía Llevaame el trabajo Llevaame el trabajo Y quédate con el carro Y ya tú sabes El carro me miraba para atrás Como una puesta salvaje Ya tú sabes Pero, papi Ya tú sabes Este... Mi hermano Mi hermano No más que decir O sea, déjame una llamadita Dame algo El teléfono Al lado 51 ¿Qué me habla? Sí Este es Raymond Mi madre ¿Cómo se siente, mi hermano? Pues todo bien Gracias a Dios, papi Vale Un saludito ahí A todos ustedes en el show Y al que hermanito viene Todo dice Que se espera Están cerrando por el niño, papi Ahí A fuego, papi Raymond Camacho Esa voz Esa voz Esa voz Lolo Mi hermano También mi hermano Ya tú sabes Llamando a Milo Town Saludó a todas las nenas Ya tú sabes A Marilyn Dos Dos Zumba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ok, ok, ok Está bien, está bien ¿Qué? ¿Hay un delay? Sí Ya tú sabes, papi Siempre Estamos ahí Te quiero La pasamos La pasamos súper el otro día Una vez de que Todo está bien ¿Y eso está escuchando el video? Ok, ok A fuego, papi Ya tú sabes Con mucho cariño Y metiéndole full Ese es uno de mis hermanos Que bien para la fuerza De mi hermano mayor Que después descanse Este Y ya tú sabes Cariño, mi hermano Maduro Lo que está aquí Pues Nueva York Tiene unos cuantas fiestas Próximamente Sí, eso es así Tengo Este viernes 17 Estoy en Conérico En Un sitio que se llama Wow Tengo que mirar este Por lo que va a ver Pero Aníbal Voy a estar en Conérico Ahora este viernes Ya tú sabes Ten pendiente Ten pendiente también A A GetoJoints Ten pendiente también A mi Facebook Raúl Geto lo sabe Por ahí lo voy a sumar con información Para que sepan dónde voy a estar Ya tú sabes Tú sabes Entenir de Conérico Ya tú sabes Que les tengo amor Ustedes saben quiénes son El combo completo mío está allí Ya tú sabes Tengo mis llamados Tengo mi llamadita Sierra blue a i a i a 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